Buenas noches y bienvenidos a Guapas a las 4, gracias por sintonizar. Bueno y para comenzar de una manera fresca e interesante les contamos sobre una nueva fruta que se ha descubierto en una zona de Camuy. La misma ha sido llamada como crinolas, con su excelente sabor atrae al ave más común en Puerto Rico, los abriguados. Pero alerta, no todo lo bonito es bueno, puede causar alergias y problemas intestinales. Bueno y vamos a pasar a las condiciones del tiempo para lo que queda de semana. Adelante nuestra compañera Débora Matorral que nos trae todo relacionado con todo lo que tiene tiempo en esta gran semana, nuestra bella compañera Débora Matorral. Gracias chicas y vamos inmediatamente a las condiciones del tiempo gracias al super crujiente agrandado Doppler Max. Como pueden ver aquí tenemos la telecam que nos indica que el día de hoy no es un día muy bonito, está abrumado, está lleno de nubes y vamos a estar recibiendo fuertes tronadas, fuertes tronadas. Las tronadas vienen acompañadas para estas personas que padecen de alergia, me da mucha pena, pero vienen acompañadas de los polvos del Sahara con fuertes ráfagas de viento que estarán soplando constantemente. Constantemente, también tendremos, también, también tendremos en la noche de hoy lluvias, terribles, lluvias, 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 por todas partes, por toda la isla, es terrible a las personas en sus casas, amárrense bien. A las pequeñas embarcaciones, importante, importante, y a los surfers, mucho cuidado, porque la marejada estará altísima en la torre. De hoy. Esto ha sido todo por el tiempo, seguiremos luego dando las condiciones del resto de la semana. La chica chica, chicas. Natura, chicas. ulsos. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Débora. En otras noticias, el calor ha aumentado drásticamente este año. ¡Nena! ¡Nena, qué te pasó! Te toca a ti, es helado. ¡Oh, my God! No puedo, no puedo. No me siento muy bien. El índice mayor del calor este año ha sido 107 grados, lo que supera las estadísticas de 1991. Te aconsejamos que no se ponga tanto a los rayos ultravioletas. Mi madre, hoy sí que tú te has comido literalmente la... Y bueno, hablando de mofles, podridos y transmisiones, tenemos a nuestro experto Aldo. Aldo, nuestro amigo. Ven acá. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Racing! 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 Saludos a las chicas más bellas. Están preciosos, muchachas. Digo, tú pareces que tienes los cálipers pegados, como si estuviera bajando de calle. Hasta que agua parece que están ligando nitrógeno con gasolina. Pero nada, chicas, hoy vengo bien racing, porque hoy, en vez de lamber calle, voy a lamber agua. Sí, porque todo lo que es racing, ahí yo voy a estar. Vamos a ver el reportaje que tengo para hoy. Bien racing. Vamos a verlo. ¡Saludos, mi gente! Recuerden que es racing, sí, racing lambiendo calle. Hoy venimos bien distintos, porque hoy vamos a estar lambiendo agua. Así que prepárese y no ajuste sus televisores, porque venimos bien racing, pero en lambiendo agua. Chequéate esto. Bueno, mi gente, hoy en Lambiendo Agua ya te vieron las altas velocidades de este bote que está brutal. Recuerda, bien racing. Bueno, que pasen todos muy buenas noches. Ay, perro mía, yo no puedo trabajar así aquí, ¿ok? Por favor, la próxima me trae el pitagán, a no, el maldito, pero este no, a flecha, pero este no es mal. ¡Gracias! ¡Gracias!